Otra vez Que tiene su boca Que no ven palizan Compadre, pero bueno No pierde el tiempo Compadre, pero bueno Se ve su gama Se acabará el merengue Si no acaba de bailar Se quedará como un pedido a tratar ¡Viva! 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 El caballero de la black El caballo ¡Baila! 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 Nos cantamos los brazos. Bailé. Quiere hacerlo. Bailé. Pero llame aquí. Bailé. Baila aquí. Bailé. En el rinco para más. Que vamos a los malinos. Bailé. Un caraméuano. Bailé. Baila, Mereya. Bailé. Baila, Baila. Está sabroso. Bailé. Si no toques caballos. Bailé. Soy un veloso. Bailé. Bailé. ¡Bailé! ¡Oh! ¡Rinco! ¡Suscríbete al canal!